¡Hola a todos! Bienvenidos. Estamos acá con el gerente, ¿puede ser? ¿Sí? Gerente del patio de Alvear. Bienvenido, Alessandro Escobar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. La verdad, disfrutando de un predio, yo diría, imponente. Muy bien. Realmente, bueno, lo conocía, pero no lleno. Claro, sí. Entonces, la verdad que después de ver cómo quedó, es algo fantástico. Está lindo, está lindo. Bueno, y te queremos agradecer porque estamos trabajando con toda la gente del patio de Alvear, haciendo animaciones, sorteos, le estamos pasando bombas, ¿o no? Bueno, muchas gracias. La verdad que nosotros le damos las gracias a usted por recibirnos en su casa. Y bueno, muchos juegos para que la gente se divierta, gane premios. Es verdad, entrada, se cayó el Yenga. Bueno, mirá, Aless, contame así resumidamente, lo de la tarjeta nueva, eso está tremendo. La tarjeta que la gente puede ir al shopping y sacarla de beneficios. Exacto. La verdad que, bueno, tenemos muy buena aceptación. Sí. Ha sido algo realmente muy novedoso. Si bien es algo que ya existe en la tarjeta de beneficios, porque, a ver, las compañías aéreas las tienen. Totalmente. YPF lo tienen. Pero somos la primera empresa, netamente sanjuanina, que implementamos un sistema de beneficio cerrado. Es decir, dentro del shopping. Total. Todas las compras que vos hagas van a sumar puntos. Y esos puntos, obviamente, es plata. Y vos los podés canjear por lo que quieras. No hay mínimo, no hay máximo. O sea, está realmente muy bueno, porque es como una billetera virtual. Claro. ¿Y cómo viene? ¿Cómo está funcionando bien? A la gente le encanta, se ha prendido, la está utilizando, los comercios la están recibiendo, el cine, por supuesto, la está recibiendo también. Así que... Bueno, entonces, invitamos a toda la gente a que se acerque al stand y acá pueden sacar en el mostrador, contame, la tarjeta de beneficios del patio alvear, ¿o no? Sí, totalmente. Aparte, es súper sencillo, no hace falta ningún tipo de trámite previo. Líquisito, claro, bien. Nada. DNI, saca la tarjeta en el momento. Bueno, me encantó. Y solo tener plata para comprar sería. Esas dos cosas. Tenés plata para comprar, pero a la vez vas haciendo el ahorro. El ahorro, es verdad. Así que bueno. Bueno, gracias, Ale, por pasar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, invitamos a toda la gente a pasar por el stand. Dame noticias y patio alvear. Nos vemos. Chau, chau.